Hola, espero que estés bien. Estoy haciendo este video para mostrarte cómo funciona nuestro programa de pérdida de peso y de mejor alimentación, ¿verdad? Bueno, aquí tengo varios programas que te voy a estar mostrando, pero quiero primero que nada darte la bienvenida a tu grupo reto, a tu grupo de apoyo. Quiero darte las gracias por haberme aceptado como tu entrenadora y quiero decirte que voy a estar aquí para ti, para motivarte, para apoyarte y para ayudarte, ¿verdad? Pero quiero también enseñarte cómo va a funcionar nuestro programa y cómo puedes obtener los mejores resultados. Si tú ordenaste el paquete reto de 21 Day Feeds o el de Size, o si ordenaste 21 Day Feeds Extreme, o si ordenaste Core de Force o 22 Minutes Car Corps, no importa. Todo el plan de alimentación va a ser el mismo. Entonces, este video va a estar enfocado en enseñarte cómo te debes preparar y cómo es que tú vas a comenzar tu alimentación saludable. Aquí tengo estas dos guías. Una es de Core de Force y otra es de 21 Day Feeds. Las dos guías son prácticamente lo mismo. Entonces, cuando tú recibas tu paquete, vas a recibir una bolsa de Chicology, que es la malteada que te va a ayudar a perder peso, a mejorar tu digestión, a eliminar antojos, a mejorar tu energía y te va a dar mucho, mucho, muchos beneficios para tu cuerpo. Esta te va a durar aproximadamente 30 días. También vas a recibir unos contenedores como este paquetito. En estos contenedores va a venir la clave para que aprendas a llevar una alimentación saludable y aprendas también a medir tus porciones de comida. Así es que es muy importante que aprendamos juntas sobre los contenedores, ¿verdad? También va a venir un vasito como este, donde tú vas a poder tomar tu Chicology y la vas a poder llevar a donde tú quieras, ¿verdad? Si la tomas como desayuno, pues la puedes llevar a tu trabajo, en tu carro y es súper práctico este vaso. Va a llegar un programa de ejercicio con su guía de alimentación, que viene siendo esta de aquí atrás. Guía de alimentación, programa de ejercicio, más o menos así, con tus respectivos discos para que hagas ejercicio en tu casa. Y te va a llegar un disco de regalo de parte mía como tu coach. Entonces, esto es lo que vas a recibir. Ahora, los contenedores son los siguientes, ¿verdad? Ahora, vas a recibir un contenedor verde, que es el equivalente a verduras o vegetales. Vas a recibir también un contenedor rojo, que es el equivalente a las proteínas. Un contenedor morado, que equivale a las frutas. También vas a recibir un contenedor amarillo, que es el equivalente a las carbohidratos saludables. Vas a recibir un contenedor azul, que son grasas saludables también. Y vas a recibir dos contenedores color naranja, que es semillas, ¿verdad? Semillas, granos, todo lo que tenga que ver con semillas, pero saludables. Entonces, esto es lo que tú vas a recibir en tu paquete reto, ¿verdad? Programa de ejercicio, bolsa de Shakeology para tu alimentación saludable, y los contenedores más un vaso con el que tú vas a poder llevar tu malteada a todos lados. Ahora, el plan de alimentación es súper sencillo. Cuando tú recibas tu paquete, yo te recomiendo que comiences a leer la guía de alimentación. Es bien fácil seguir la guía, y sobre todo, te recomiendo que vayas a la página donde están los contenedores por colores, y leas las diferentes comidas que tú puedes poner en ese contenedor. Por ejemplo, el morado te dice una lista de frutas que tú puedes poner en ese contenedor. El rojo, que es proteínas, también te va a dar una lista de proteínas como pescado, pollo, salmón, huevo, yogur, que tú puedes poner en tu contenedor rojo. El amarillo, que son los carbohidratos, también te va a dar una guía para que tú aprendas a comer carbohidratos saludables. Pero, yo como tu coach, me voy a encargar de darte plan de alimentación súper fácil de seguir, súper sencillo, y no te vas a tener que quebrar la cabeza pensando cómo voy a utilizar estos contenedores o qué es lo que voy a hacer, ¿verdad? Yo te voy a dar tu plan de nutrición y te voy a decir, Ok, en el almuerzo te vas a tomar, te vas a comer una ensalada de vegetales con pollo. Ah, perfecto. Una ensalada de vegetales la mido con mi contenedor verde, le pongo pollo, que son proteínas, y le voy a poner un poquito de aguacate. Ah, pues entonces un contenedor azul, ¿no? Entonces, aquí ya estás tú obteniendo tu ensalada y estás midiendo tus porciones con los contenedores. Entonces, tú no tienes que preocuparte porque yo te voy a dar el plan de alimentación y tú solo tienes que preocuparte por medirlo en el contenedor adecuado y listo. Shakeology equivale a un contenedor rojo, ¿verdad? Entonces, tú vas a poner una porción de Shakeology en tu vaso de Shakeology y estaríamos consumiendo un contenedor rojo. Así es que así de simple es el plan de alimentación de Beachbody. Puedes hacer 21 Day Feeds o puedes hacer 21 Day Feeds Extreme o puedes hacer Hardcores. Cualquiera de nuestros planes de alimentación va a traer la guía de nutrición y te va a nombrar los colores de cada contenedor para que tú aprendas a descubrir qué tipos de comidas pones, ¿no? Aquí están los proteínas, que es rojo, y aquí carbohidratos. Y te pone una lista de alimentos saludables para ti. Entonces, una vez que recibas tu paquete, debes comenzar a leer la guía, empaparte de información y descubrir qué es lo que vas a poder comer. Hacer tu lista de compras y irte al supermercado y llenarte de buenos alimentos en tu alacena, ¿verdad? Bueno, pues espero que te haya ayudado este video. Cualquier duda que tengas, déjame saber y estoy aquí para ayudarte.